de la mañana. Cinco con cincuenta minutos de la mañana, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, feliz martes, Roberto, buenos días. Hola, hola, buenos días, Alejandra, hoy es martes treinta de abril, bienvenidos a esta edición matutina. Inicia la temporada lluviosa en el Pacífico y también en el Valle Central, vamos a observar algunos de los incidentes que se reportaron durante las recientes lluvias, precisamente esta actividad fue fuerte en la comunidad de Alajuela, como San Ramón, también en sitios de la capital, como estos que usted observa, en la Uruca, donde algunas alcantarillas colapsaron, incluso en circunvalación la carretera se inundó, producto de los desechos que obstruyeron las alcantarillas. Las lluvias más significativas se mantendrán para la tarde de este martes en sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur, además los especialistas proyectan el doble de tormentas tropicales que el año pasado, todos estos detalles los ampliaremos más adelante con un repaso de algunos de los incidentes que ocurrieron. Y hablamos también del caso de Kimberly Araya, porque surge en nuevos detalles, la madre de la joven rompió el silencio y conversó en exclusiva con noticias de pretele. Ella calificó al esposo de su hija como un agresor psicológico y que desde hacía mucho tiempo venía planeando el crimen, aseguró que no ha tenido un momento para estar de luto y que no negociarán nada con el acusado. Además, insistirán en luchar por la custodia de sus hijos, a quienes el Patronato Nacional de la Infancia se lo dio a la familia del sospechoso. Más adelante, en esta edición, el reportaje sobre el tema. Y siempre sobre este tema, el informe sobre la autopsia de Kimberly Araya reveló que ella murió por asfixia. Según la investigación, su esposo, el principal sospechoso, la atacó entre las 10 y 15 y las 10 y 45 de la noche dentro de la casa. Después, aparentemente, subió el cuerpo al carro y lo lanzó a un barranco en la ruta 32. La cámara de seguridad de un vecino captó el momento en que salía de la casa, los detalles también en esta edición matutina. Y un hombre de apellidos Araya fue detenido como sospechoso de vender crack y marihuana en Tacacorí de Alajuela. En apariencia, las ventas las realizaba desde su vivienda y también en plena vía pública. Se le decomisaron 105 paquetes de marihuana y 2,278 dosis de crack, 361 mil colones y 123 dólares. Uno de los aspectos que llamó la atención es que todas las monedas las guardaba en un recipiente de agua. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público a la espera de que se le determine su situación jurídica. Y la forma de conducir de una pareja en Escazú despertó las sospechas de la policía municipal. Observen ustedes estas imágenes. Fue así como una mujer y un hombre fueron detenidos durante la noche. Se les investiga por realizar maniobras peligrosas mientras manejaban bajo aparente efecto del alcohol. Luego de recibir varias llamadas de alerta, los oficiales acudieron al sitio. Allí lograron ubicar entre el sector de San Antonio y el centro este vehículo. El hombre resultó positivo en la alcoholemia, pero además le ubicaron dos dosis de posible cocaína, arma de fuego y municiones. Al cuestionarle sobre el arma indicaron que pertenece a la mujer, sin embargo, no tiene permiso para portarle y por ende se les detuvo a ambos. A él por conducción temeraria y a ella por reportación ilegal del arma. Y nos vamos ahora hasta Guanacaste porque delincuentes se llevaron una importante cantidad de dinero de un cajero automático en playa Carrillo. El aparato estaba dentro de un supermercado, al parecer los sujetos llegaron durante la madrugada al local comercial, abrieron las puertas del cajero y lograron sacar una gran cantidad de dinero no determinada de billetes. Fueron los mismos empleados del supermercado quienes al abrir las puertas se toparon con el cajero destruido. De inmediato avistaron a la policía. Un trailer alzó en llamas en Siquirre sobre la ruta 32 y el fuego consumió de esta forma por completo el cabezal en cuestión de minutos. Apenas le dio tiempo al conductor de salir para ponerse a salvo. Fue hasta la llegada de bomberos que se pudo controlar las llamas. La emergencia se registró frente a la finca de plantas ornamentales en el carril hacia Limón. Durante este año el cuerpo de bomberos ha atendido, escuche usted, 306 incidentes en vehículos, casi tres por día. Y un torero improvisado resultó gravemente herido por un toro en las corridas de la comunidad de 27 de abril. El hombre se subió a la barrera, pero el animal lo lanzó por los aires. Tras perder el conocimiento fue auxiliado por otros improvisados. Ellos se encargaron de llevarlo hasta el puesto de auxilio para después ser trasladado hasta el hospital de Nicoya. Levantó, lo agarró contra la vara ahí. Que prendan a Cruz Roja de una vez. Sí, correcto. Este, este, ahí cómo podemos ver. Fabio. 300 privados de libertad manifestaron problemas estomacales en los últimos días. Este es el más reciente reporte de las autoridades médicas encargadas de esta emergencia sanitaria. Ocho de los privados incluso fueron trasladados trasladados hasta un hospital. El brote inició el viernes en la cárcel Reinaldo Villalobos, donde reportaron dolor abdominal y deshidratación. El sábado se coordinó con la caja y se conformó un equipo para el abordaje de estos pacientes. Incluso se instalaron 16 camas, tres camas especiales y 30 espumas, sábanas y también cobijas. Y las autoridades sanitarias piden extremar medidas de higiene para disminuir el riesgo de varicela. Mucha atención porque durante dos mil veinticuatro ya se registra más de seiscientos reportes en los establecimientos de salud. La población más afectada es la infantil. La varicela es una enfermedad muy contagiosa, produce una especie de sarpullido con ampollas. Y hoy en martes treinta de abril, esta en nuestra agenda. Esta es la agenda de este martes treinta de abril. cortes de agua en zonas de Garavito, Parrita, Desamparados, La Unión, Alajolita, Moravia, Santa Ana, Tivás y Matina. El detalle del horario de los cortes se encuentra en el Facebook de la Bahía. Cierres de hasta cuarenta minutos durante la noche y madrugada en atillo tres y cuatro en la zona de obras de circunvalación. Solo se cerrará la marginal que permite el tránsito entre San Sebastián y la Uruca entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana por la colocación de las vigas. El acumulado de la Junta de Protección Social amanece este martes en mil veinticinco millones de colones y el segundo en trescientos millones de colones, aunque dan treinta y un bolitas con premios extra y una con la palabra acumulado. Hasta este martes treinta de abril hay tiempo para presentar la declaración sobre sociedades inactivas. Esta declaración es para las personas que tengan una casa, finca, carro o algún otro tipo de bien mueble o inmueble dentro de una sociedad. Y estos son nuestros titulares, desarticulan un grupo liderado por alias Diablo, madre, hermanos y pareja del líder son parte de los sospechosos detenidos. Y rompe el silencio, madre de Kimberly Araya conversó con Noticias Repretel y aseguró que Yerno era agresor psicológico y que planeó el asesinato desde hace mucho tiempo. Y también hablaremos sobre las fugas de agua. Durante este año el AIA ya reparó más de mil, pero los vecinos insisten en que hay algunas fugas que llevan hasta un año sin repararse. Y también en temas de salud, mucha atención, se disparan los problemas estomacales. Más de ciento veintitrés mil casos de diarrea solo este año. Muy buenos días, tenemos una noticia en desarrollo red sospechosa de almacenamiento, venta y distribución de drogas ligada a la banda de alias Diablo, detenida esta mañana por el OIJ en San Carlos. Hernán Barrantes está en el lugar y nos tiene todos los detalles de esta acción policial. Adelante, Hernán. Buenos días, desde las cinco de la mañana iniciaron estas acciones policiales en diferentes puntos de el cantón de San Carlos, específicamente acá donde nos encontramos en Muella, donde se ubicaría el líder de esta organización, así como dos puntos más en el sector de Cutris y uno más en el sector de Pocosol. En total, los objetivos eran ocho. A esta hora se confirma la detención de seis de las personas que eran requeridas por las autoridades judiciales. Se trata de una célula que operaba y dominaba lo que es la venta de drogas, tanto acá en el cantón de San Carlos, como también en los chiles y cantones aledaños y que formaban o eran una célula que trabajaba para alias Diablo, Alejandro Arias Monge, quien permanece en fuga y es uno de los hombres más buscados por las autoridades judiciales. En este momento se confirma la detención de seis de los ocho personas y tenemos que decirles que estas son una mujer de apellido Rojas Rojas de 54 años, quien es madre del líder y uno de sus hermanos, quienes son buscados por las autoridades judiciales, ya que en este momento se encuentran en fuga. Ellos no fueron ubicados al momento de realizar las intervenciones policiales. Además, tenemos que decirles que hay otra mujer de apellido Araya Salas, de 41 años, así como un hombre de apellido Dolmos Pérez, de 22 años, y otra mujer de estos mismos apellidos, quien es la pareja sentimental y es mano derecha del líder de esta agrupación, un hombre de apellido Salas Rojas de 40 años, conocido con el alias de Popeye. Además, se ha confirmado la detención de un hombre de apellido Salazar Rodríguez, de 25 años, y otro de apellidos Aguirre Navas, conocido con el alias de Pacheco. Estos todos detenidos, eso sí, los hermanos Salas Rojas, de 32 y 40 años, entre ellos el alias Popeye, que es el líder de esta agrupación, se mantienen en fuga, según han confirmado las autoridades judiciales. La investigación contra estas personas inició en el 2021 y desde ese momento se han realizado una serie de diligencias que llevan a que el día de hoy se realicen estos cuatro allanamientos para detener a esta organización. Este grupo también está vinculado con un asesinato ocurrido el 26 de marzo anterior en Pital de San Carlos, en el centro, un hombre de apellidos Gómez Picado, que se encontraba en una restaurante de pizzería, haciendo un pedido, recibió una llamada, sale a atender esta llamada, y en ese momento dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon. Estos dos hombres serían parte de los que están siendo detenidos el día de hoy, serían este hombre de apellido Salazar Rodríguez y Aguirre Navas, que fueron detenidos tanto en Cutris como en el sector de Pocosol y que se ha confirmado ya su detención. Ellos son los que viajaban en esta motocicleta y que perpetraron este ataque a este hombre de 38 años que ocurrió el pasado 26 de marzo en el centro de Pital en horas de la tarde. Él recibió un impacto de bala. En este momento las autoridades están en el proceso de recolección de evidencias y pistas que puedan reforzar lo que es la investigación que ha mantenido y que ha generado pues que se desarrolle todo este operativo policial acá en la zona norte. Reiterar, es una organización, eran ocho objetivos, de ellos seis ya se confirma su detención y esta organización estaría ligada como una célula ligada a la de Alejandro Arias Monge, conocido como alias Diablo. Más adelante estaremos ampliando detalles sobre este operativo y el resultado final que arrojen las autoridades. Desde Muelle de San Carlos, Hernán Barrantes, Noticias Repetir. Hernán, muchísimas gracias y nos mantenemos pendientes del desarrollo de esta acción policial. La fuerte lluvia de este lunes afectaron varias zonas de el país. Una de estas fue la comunidad de San Ramón de la Juela, donde el agua provocó esto, daño dentro de una vivienda. Una vecina del lugar incluso aseguró que el agua dañó la salida de la casa de su madre. Ahora, pida ayuda para reparar la entrada tras la gran cantidad de agua que pasó por su casa. Y otra zona donde llovió con fuerza fue muy cerca de acá, en la Valencia, en Heredia. Observe incluso las presas que se registraron durante la tarde de este lunes. Aquí cayó un aguacero durante dos horas que provocó que varias alcantarillas colapsaran. Y también vamos a estas imágenes porque la uruca se afectó por la fuerte lluvia de este lunes. La circulación o circunvalación norte presentó problemas en por inundaciones que según el gobierno se debió a la acumulación de basura en alcantarillas de la carretera. Y definitivamente una de las situaciones más relevantes ocurrió en Palmar Norte y los fuertes vientos provocaron la caída de este enorme árbol sobre una carretera. Ahí el paso estuvo cerrado varias horas y vea lo que tuvieron que realizar desde niños y hasta adultos para poder atravesar este tramo. La zona vive fuertes lluvias y vientos desde el fin de semana a causa del paso de la primera onda tropical de este año. Todos lo usamos y sería bueno que la municipalidad venga para que lo quiten porque ya tenemos el acceso totalmente clasurado en lo que es caminar. Aquí hay muchas personas mayores que los tienen que traer aquí al hospital y ya a la hora sería que también hay que traer por la carretera municipal pero arriba pero es muy difícil porque ya ahí pasan muchos carros y el ingreso por acá por el hospital es muy útil. Tornado en vivo, está levantando un chante. Y los vecinos de Pavas aún intentan recuperarse del impacto de los fuertes vientos que ocurrió durante ese fin de semana. Una nube tipo embudo fue lo que provocó que se concentrara una fuerte ráfaga de viento bajo en ese sector. Así lo han explicado los especialistas. Esto aseguran los vecinos. Ahí están, andan viendo los valores, andan valorando las casas y ahorita vamos a ver cómo construimos, a ver cómo comenzamos a tapar el techo porque está oscuro y a ver cómo no se meta el agua. Volver a empezar, ¿verdad? Y poco a poco lo que Dios pues vaya sufriendo, ¿verdad? Porque eso sí es algo demasiado difícil volver a empezar pero Dios no abandona a nadie y aquí estamos a empezar de nuevo con la voluntad de él y hay que echar para adelante. Y el Ministerio de Salud reporta más de un centenar de enfermos por malaria. Hay 134 casos de los cuales 29 son importados. La malaria en el país ha tenido un crecimiento de casos sostenido desde el 2017. En la región Huetar Caribe, el Ministerio de Salud incluso visitó más de 800 viviendas para suministrar tratamiento a personas afectadas. Y un aumento, ¿verdad? Porque de aquí hay una población que tiene interrelación intercultural e interfamiliar, ¿verdad? Personas, muchas personas de acá tienen familia en San Carlos de Nicaragua y entonces ya ahora hay un tránsito también más fácil, ¿verdad? Antes era solo a través del río, ¿verdad? Solo a través de la parte marítima y ahora en cambio ya existe todo un paso por la frontera, ¿verdad? A través de ahí un puente. Y los asegurados que solicitan una cita en consulta externa tendrán que esperar aún más por esa atención médica. La cita en consulta externa aumentó de 386 días a 408, según datos de la Caja Costalicense de Seguro Social, es decir, un paciente tendrá que esperar más de un año. La lista de espera también aumentó para cirugía y procedimientos diagnósticos. Imagínense que yo tengo una cita en el San Juan de Dios, tengo un bloqueo del corazón y hace un año me la dieron, hasta ahora el 29 de mayo tengo cita, de un año y yo soy ya un adulto mayor. Yo acabo de salir de una cirugía y yo me demoré dos años para que me hicieran esta cirugía y ¿qué me tocó hacer? Porque siempre yo estaba en lista de espera, pues ¿qué me tocó hacer? Demandar. Fue la única solución que yo tuve para que me hicieran esta cirugía. Y la municipalidad de San José donó la totalidad de los recursos económicos que provienen de los contratos de ahorro del sistema de ahorro y préstamo que mantiene el INBU para ellos, la Asociación Obras del Espíritu Santo. El objetivo es que esta donación que sobrepasa los 389 millones de colones se ha utilizada en la construcción de este proyecto, albergues juveniles de la alegría Torres Espíritu Santo. Este proyecto pretende beneficiar a más de 700 jóvenes en alto riesgo social. Recibimos la noticia y en la persona del señor alcalde y la ministra de de vivienda el aviso de la una donación que fue un proyecto de ley que se logró presentar a su momento, a su tiempo. Diputado de Izquierdo nos ayudó con ese proyecto y todas las fracciones nos apoyaron gracias de corazón, de forma unánime. ¿Cuáles serán las condiciones del tiempo para este martes? Les contamos que la cercanía de la zona de convergencia intertropical provocará desarrollo de nubosidad y también de lluvias, así que a salir bien prevenido de su casa. Esas condiciones se presentarán en todo el Pacífico y también acá en el Valle Central. Las lluvias más significativas se mantendrán para el periodo de la tarde. Por otro lado, el Caribe y en la zona norte presentarán lluvias aisladas, pero en sectores montañosos únicamente. Seis con diez minutos de la mañana, momento de repasar las condiciones de el tiempo. Valle Central mínima de 16, máxima de 30, mayormente nublado con lluvias aisladas. Nos vamos ahora hacia Guanacaste, el norte, una mínima de 21 y una máxima de 37, parcialmente nublado, también posibilidad de lluvia al sureste. Y pasamos ahora hacia el Pacífico Central, mínima de 21 y una máxima de 32, nublado con lluvias y también con tormenta aislada, sobre todo en horas de la tarde. Y ahora nos vamos hacia el Pacífico Sur, nublado con lluvias y también con tormenta aislada, entre los 19 y 34 grados. Recuerden ustedes que ya para el Pacífico y también el Valle Central ingresó el invierno. ¿Y qué pasa? Para el Caribe Norte, mínima de 22 y una máxima de 31, parcialmente nublado, lluvias aisladas. Y para el Caribe Sur, mínima de 23, máxima de 31, parcialmente nublado, lluvia aislada. Y finalizamos en la zona norte, el sector de San Carlos, la fortuna mínima de 17, máxima de 34, parcialmente nublado, lluvia aislada, pero sobre todo en el sector montañoso y quedará para la tarde. Nos vamos a Carretera para conocer las condiciones del tránsito. Iniciamos este recorrido en la Valencia. Ven ustedes desde temprano, si se observa bastante fila de vehículos. Si tiene que pasar por acá, mejor busque rutas alternas. Y recuerden conductores que para hoy la restricción obedece a las terminadas en tres y en cuatro, ¿qué está pasando en las inmediaciones del Radio Monumental? Observen ustedes bastante tránsito, ya se empieza a acumular, sobre todo para los conductores que en estos momentos vienen desde la General Cañas. Este sector de la Uruca, cerca de Circo Invalación Norte, siempre es una muy buena opción para dirigirse a sus actividades diarias. Vean ustedes, tránsito totalmente despejado. Y pasamos ahora a las inmediaciones de la Estatua León Cortés para el ingreso hacia San José, los vehículos que realizan ahí el giro para accesar hacia Paseo Colón, o bien los que van hacia Avenida 10, Escazú y Santana. Nada que preocuparse hasta ahora a la mañana, seis con doce. Nada de que preocuparse también en este punto, el cruce de los figueres en Curridabal, al menos hasta este momento. En otros días lo hemos visto totalmente colapsada esta importante vía que comunica con San Pedro, hoy al menos el tránsito fluye un poco. Y finalizamos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, punto crítico a eso de las siete y media, ocho de la mañana para todos los conductores que vienen desde Occidente, los cantones de San Ramón, Palmar, Naranjo, Grecia, Sarchí, también Alajuela Centro, bueno, que lo tome en cuenta porque ya se empieza a llenar un poquito ahí la carretera. Tenemos una pregunta para todos ustedes, bueno, se viene mayo y hay cambio de autoridades en su municipalidad, por eso tenemos una pregunta en el Facebook, Noticias Repretel Costa Rica, vamos a observarla de inmediato, aquí la tiene, ¿qué considera que se debe mejorar en su cantón, en su comunidad? Bueno, deje sus comentarios porque más adelante estaremos leyendo algunos de ellos. Red de almacenamiento, venta y distribución de drogas ligadas a la banda de alias Diablo Detenida, por el OIJ en San Carlos, Hernán Barrante nos amplía la información. Adelante Hernán, buenos días. Buenos días, se trata de una célula que operaba acá en lo que es en los cantones de San Carlos, Los Chiles y Guatuzo, entre otros, y que ya reporta a esta hora siete personas detenidas, seis que eran de los objetivos principales y uno más que fue detenido en el sector de Los Chiles y trasladado hacia el sector de Pocosol, en Cutris, donde se está procediendo a la inspección. Se trata de un nicaragüense apellido López Ramírez, quien fue capturado en vía pública en el sector de Los Chiles y trasladado hasta este punto para lo que es las diligencias correspondientes. Estas investigaciones se iniciaron en el dos mil veintiuno, específicamente en el mes de julio, y desde ese momento se ha venido realizando una serie de intervenciones por parte de las autoridades que permitieron llevar hasta el día de hoy para que se concretara estos cuatro allanamientos, dos en el sector de Cutris, uno más en Pocosol y otro más acá en el sector de Muelle de San Carlos, donde se está realizando la detención del aparente líder de esta organización, que también es ligada a lo que son sicariatos, se le responsabiliza al menos de un homicidio ocurrido el pasado 26 de marzo en el distrito de Pital, en el centro de esta localidad, cuando atacaron a un hombre quien se encontraba realizando compras de una pizza para su familia, cuando recibió una llamada y al salir a ver quién lo llamaba, pues este es atacado por dos hombres en motocicleta, que son los que están hoy siendo detenidos, además de los líderes de la organización y la madre de estos, quien también figura como sospechosa de vender drogas, es una investigación bastante extensa y según ha confirmado el organismo de investigación judicial, esta es una célula que operaba para la organización liderada por Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, estaremos ampliando más adelante desde Muelle de San Carlos, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias por la información, pendientes entonces. La madre de Kimberly Granados rompió el silencio y contó a Noticias Repretel las preocupaciones que siempre tuvo sobre el yerno que alejó a su hija de la familia y que ahora es el único sospechoso de su asesinato. Al darse cuenta que la oficina del PANI en Alajuela le dio la custodia de los menores a la tía, es decir, la hermana del sospechoso del crimen, la abuela de los pequeños asegura que es otro golpe para la familia de Kimberly. Yo estoy muy consternada de saber que el PANI tomó la decisión de dárselos a la tía paterna, porque yo lo que veo aquí, ella está meramente cumpliendo una promesa que le hizo a su hermano, de que si en dado caso tenía que ir a la cárcel por matar a mi hija, que ella se ocupara de cuidar a los niños, para mí es cómplice. Ella señala que el esposo de Kimberly venía planeando el crimen desde hace tiempo atrás. Hasta ahorita me di cuenta cuál fue la forma en que él le quitó la vida, fue muy difícil para mí, fue muy difícil saber que la asfixió ahí mismo en la casa. Yo le pido a las autoridades de Costa Rica que hagan justicia como debe ser, no puede ser que una persona salga impune después de cometer un acto que ya lo trae planeado de mucho tiempo, ya esto es de mucho tiempo que él lo traía planeado. Negó que la familia esté dispuesta a que el sospechoso se acoja a un proceso abreviado para reconocer los hechos y bajar la pena. Y no puede ser posible que él se apegue a la parte de la ley que pueda ser de una forma manipulada por él, manipulada por el abogado defensor para que él salga libre en tan poco tiempo, que él pague, que él pague el tiempo que la justicia dicta para una persona que actúa en esta forma que él actuó arrebatándole la vida a mi hija. Añadió que la familia fue testigo de las constantes agresiones psicológicas que sufría Kimberly por parte de su marido. Siempre la trataba como de apartar de mí, la apartaba de mí, la apartaba de de las hermanas mías, la apartaba de las amigas de ella. Mucha gente dirá que por qué uno no intervino, que por qué uno no vio las cosas a tiempo. Yo la vi a ella, recuerdo que yo a veces salía de la casa, la vi a sentada al frente, hay una gradita y ella estaba ahí sentada, porque si él no salía con ella, ella no salía a ningún lado, sentada ahí en la gradita. O sea, ese es el recuerdo que a mí me viene, de que ella estaba por los chiquitos con ella. En otros temas, ya inició oficialmente la temporada lluviosa en el Pacífico y también acá en el Valle Central del país. Expertos proyectan el doble de tormentas tropicales con respecto al año pasado y al menos 11 huracanes, números por encima del promedio. La mayor parte del país entró oficialmente a la época lluviosa desde este lunes, pero no será una temporada normal. Habrá más lluvias y se proyecta afectación de tormentas y huracanes con mucha intensidad. Veamos. El promedio de tormentas tropicales por temporada es de 14. Este año se proyectan unas 23. El promedio de huracanes es de 7, pero esta vez esperan al menos 11. Y el promedio de huracanes en grado máximo es de 3 por temporada, pero se proyectan al menos 5 para este año. Se espera una temporada muy activa de los ciclones tropicales. Quiero señalar que esta cantidad de ciclones tropicales pronosticados como tormentas tropicales, en mi experiencia, es la primera vez que se pronostican tal cantidad de ciclones tropicales con nombre. La sequía provocada por el fenómeno del niño quedará atrás y se espera que el segundo semestre esté marcado por el fenómeno de la niña. Cuando esto ha pasado, así de seguido, del niño a la niña, el país sufrió catástrofes. Ocurrió en los históricos en 2005, 2010, 2020, 2024, con el paso de fenómenos como el huracán Mitch, Katrina, Otto o la tormenta tropical Nate. Todos estos ciclones tropicales, con excepción de Otto, nos afectaron indirectamente grandes cantidades de precipitaciones que hemos tenido. Incluso ya están los nombres para los huracanes. Veamos los cuatro primeros. Alberto, Beryl, Cris y Debbie. La Comisión Nacional de Emergencias tiene identificados los puntos de mayor riesgo por densidad de población y la Cruz Roja dispone seis mil efectivos para los eventos relacionados con lluvias. Desde personas que no pueden salir de sus viviendas, hasta personas que requieren una entrada como tal para hacer la extracción de sus viviendas. Hay personas que transitan en vehículos y quedan en las zonas urbanas y no les permite movilizarse las inundaciones y esto nos conlleva que se le envíe el recurso especializado a la zona para poder colaborarles. Así que, y además, cabe señalar que la mayor actividad de estos ciclones tropicales va a estar también en el mar caribe, por lo que por lo menos dos o tres huracanes podrían afectar Centroamérica y es muy importante iniciar ya las preparaciones. Guatuzo, Ufala y los chiles registrarán el inicio de la época lluviosa hasta el once de mayo. Alejandra, un tema que interesa a muchas personas es el de las pensiones. Precisamente, la Caja Costarricense de Seguro Social prepara otra reforma al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Roberto, y es que pareciera que todavía hay que hacer mucho en el tema de pensiones, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, porque, bueno, los cambios en la edad de retiro son insuficientes para mantener el sistema. Recordemos que desde el 12 de enero del presente año en el país, hombres y mujeres se pensionan a los 65 años, con la opción de anticipar jubilación, solo en el caso de las mujeres, con 405 cuotas y 63 años. Pero este reciente ajuste que se realizó a principios de este año es insuficiente para darle sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte. Por eso la Caja discutirá más cambios. Yo creo que es una coincidencia que tenemos, de todo el sector pensiones, de que efectivamente tenemos que seguir avanzando en cómo adaptar las condiciones de nuestro sistema de pensiones a los cambios que estamos viendo económicos, sociales y demográficos. De parte de la Caja, hemos concluido una primera etapa que tiene que ver con la reforma que hace poco entró ya en total vigencia, en este sentido donde se eliminaba lo que es la edad de pensión anticipada, teniendo en este caso que los hombres se retiran a los 65 y las mujeres a los 63. Bueno, esto nos va a dar un oxígeno, un tiempo para entrar a discutir otras reformas ya más estructurales. Aunque no se han dado a conocer cuáles serían las propuestas, algunos consideran que la edad de retiro no debe cambiarse más. Que sea un cambio positivo para que la gente pueda disfrutar de su atención, los años que trabajaron, lo duro que trabajaron, yo creo que es importante que lo cambie, pero positivamente. Y creo que los cambios siempre son importantes, sobre todo porque los formatos que tiene la Caja son formatos preestablecidos de hace mucho tiempo. Necesitamos actualizar la información y que se haga más justicia, porque profesionales y no profesionales merecen una pensión digna, es lo que yo creo. Por otra parte, la Superintendencia de Pensiones tiene como propuesta la creación de una pensión universal. El primero es aumentar la cobertura de las personas que están en el sistema nacional de pensiones, esto teniendo en cuenta que la población en vejez se triplicará en aproximadamente 50 años, y que bases como el régimen no contributivo será insuficiente para cubrir las personas en estado de pobreza. Ya nosotros habíamos tenido el año pasado una reunión previa con SUPEN, con el Ministerio de Hacienda, queremos que este grupo se fortalezca más con otros sectores sociales y económicos y políticos del país, y para este caso la Junta Directiva lo que ha mencionado es que se está a la espera de que finalicemos un estudio actuarial del IBM, que esperamos termine en este mes, para seguir adelante con esas negociaciones. El IBM tiene en promedio un millón y medio de cotizantes. Y nos vamos ahora a carretera porque ya iniciaron los cierres entre Atillo 3 y 4 para la colocación de 20 vigas y terminar así el viaducto. El paso estará habilitado el domingo para la mañana. Desde este lunes y hasta el domingo 5 de mayo hay cierres de aproximadamente 40 minutos entre Atillo 3 y 4. Se trabaja en la colocación de 20 vigas del viaducto entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. El cierre es en la marginal que permite el tránsito de San Sebastián a la Uruca. Ya iba muy rápido y ahora ya siento que hace como dos meses para acá ya va demasiado lento todo. Avanzan bien, la verdad es que sí, sí, sí se ve que están trabajando bastante rápido. Esperamos a que ya esto se haga lo más pronto posible. Con estos trabajos se completará la colocación de las 40 piezas de concreto de 34 metros de largo y de 54 toneladas de peso cada una. Actualmente el reporte que tenemos es cercano a un 45 por ciento de avance. Seguimos de lleno trabajando con lo que es el viaducto, que es el principal elemento. Igual, nuevamente, la idea es poder devolverlo para el mes de julio, el tránsito que actualmente está en las marginales, devolverlo hacia la troncal, específicamente por el viaducto y estamos enfocados en trabajar esta estructura. Con esa primera parte abierta también iniciarán los trabajos de otro viaducto en Atillos 7 y 8, los cuales se espera que arranquen en julio o agosto de este año. Y a finales de este 2024, principios del 2025, empezar con la última intervención en Atillos 6 para así eliminar el cruce de semáforos. A mediados de año tiene que iniciar esta obra. Estamos en todo el proceso de diseño y revisión de diseño. Estamos esperando los recursos, que yo esperaría que igual junio o julio estén ya los recursos en nuestras arcas y a partir de ahí dar orden de inicio. Con estos trabajos se tendría parte del anillo de circunvalación listo. Y mucha atención a los conductores, porque Arecep planea una nueva tarifa fija para el futuro taller que realice la Inspección Técnica Vehicular. DECRA ofrecerá servicios hasta octubre. La Intendencia de Transportes de la Arecep inició un estudio de oficios sobre la tarifa que se cobra por el servicio de inspección técnica vehicular. Según explicó la entidad, esto se debe en el caso de estar listos nuevos operadores. Y las tarifas dependen de diferentes aspectos, entre ellos los costos operativos del servicio y la cantidad de carros que lo utilizan. Esto generará un informe preliminar que será publicado y conocido para todos los interesados a través del mecanismo de participación ciudadana, que será una audiencia pública y a través también de la consulta del expediente en la página web de Arecep. Actualmente el costo del servicio para aquellos vehículos que pesan menos de tres toneladas y media es de 7.015 colones más el IVA. La tarifa en caso de ir a reinspección es de 1.879 colones más el IVA. ¿Pero qué dicen los usuarios al respecto? Veamos. Siempre van a cobrar más, pero resulta que hacen con que suban y usted va a ver ciertas las carreteras siempre siguen malas, entonces el carro se sigue dañando. Ojalá disminuya, ¿verdad? Para el bien de todos los costarricenses porque todo se está yendo muy arriba. La empresa DECRA se mantiene operando el servicio de revisión técnica vehicular bajo la figura de permiso de uso en precario, contrato que tiene vigencia hasta el próximo mes de octubre. Y vamos ahora con más detalles en vivo. Vimos allanamientos en San Carlos, pero también hay acción de la policía. Aquí en la capital hay allanamientos en Alajuelita, en Atillo, en Oruca, en Heredia. Personas detenidas en estos puntos, pero incluso en los mismos centros penales contra una banda sospechosa de varios homicidios. Todos los detalles de esta acción de los agentes judiciales con nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Adelante, María. Hola, Roberto. Muy buenos días. Estamos aquí específicamente desde el sector de Atillo, donde, como usted menciona, se realiza uno de estos allanamientos. Se habla que son entre nueve y doce de estos allanamientos que se realizan en diferentes puntos de la capital y preliminarmente de ocho detenidos. Inmediatamente voy a conversar aquí con el director de la Organización de Investigación Judicial, don Randall Zúñiga. ¿De cuántas personas detenidas estamos hablando y allanamientos y dónde específicamente, don Randall? Son catorce personas que están involucradas con estos homicidios, de los cuales cinco ya estaban en prisión, sea con una condena o tal vez en prisión preventiva. Y de las restantes nueve personas, ya tenemos ocho detenidos y todavía falta una mujer por detener, que ya tenemos más o menos la ubicación de ella y estamos trasladando al personal hacia ese sitio para lograr la obtención de las nueve personas detenidas. Este es un caso que se llama Agencia. Esto porque se trabajan como una agencia de sicarios que se dedicaban a suplir los servicios de sicariato a otros grupos criminales. Tenemos cuatro homicidios que se están contabilizando y resolviendo en este caso particularmente. Uno ocurrido en Aurora de la Julita en el año 2021. Otro más ocurrido en Tibás, que el cuerpo aparece en el Surquí. Otro homicidio que se dio en la parte de Merced, en la capital. Y un cuarto homicidio que se da en Sabana Norte. Esto dentro de un bus, un par de sujetos se montan en un bus y por Sabana Norte pues matan a un sujeto de nacionalidad colombiana. También sobre este caso pues se están realizando nueve allanamientos en viviendas. Esto en diferentes partes del país. En Heredia, en Siquirrios, en Huápiles, en la parte, en Ipís, en Aurora, en Alajulita, aquí donde nos encontramos en Atillo. También se están realizando dos allanamientos más en centro penal y tres revisiones más en centro penal. Entonces, en total pues estamos hablando de estructuras. Son 14 estructuras que se están allanando el día de hoy, o por lo menos se están ingresando para dilucidar este caso que ya pues, como te digo, es bastante importante porque era una agencia que se dedicaba al sicariato y a cargo de un sujeto que, cabecilla o sospechoso de apellido Gutiérrez, cuyo alias se le conoce como Antrax. ¿Qué más se puede decir de esta agrupación? ¿Llevaban algún nombre? ¿Entre los detenidos hay menores de edad, don Randall? Hay dos menores de edad que fungieron como gatilleros en su momento. Fueron detenidos también. Estaban guardando prisión en un centro para menores. Ya cuando cumplen la mayoría, pues pasan evidentemente a un centro penal para adultos. Entonces, aparte de esto, había otro sujeto en prisión preventiva y el cabecilla que estaba en prisión y que desde prisión movía todos los hilos para poder cometer los asesinatos. Las personas que están siendo detenidas en este momento son las que ofrecían servicios de logística. A esto me refiero, buscaban casas para alquilar porque eran cercanos donde estaba viviendo la persona que iban a asesinar. Conseguían motocicletas para poder cometer el asesinato. Conseguían también cuentas bancarias a través de tarjetas débito para hacer los depósitos de dinero, armas. También se conseguían los gatilleros. Entonces, toda esta parte logística son las personas que se están deteniendo el día de hoy y los cabecillas que se encargados de la preparación de los homicidios ya estaban en prisión. Quedémonos justamente en esa línea, la logística. ¿Cómo operaban desde la cárcel, don Randall? Pues bueno, hay una realidad que no podemos ocultar y es que desde las prisiones se genera mucha criminalidad a pesar de las acciones, bueno, también estamos hablando del año 2021, pero a pesar también de las acciones que se han tratado de buscar para generar, digamos, alguna contención y que los privados de libertad estén fuera de cualquier escenario de contacto con el mundo externo, pues hay realidades que superan esto y evidentemente en este caso pues lo pudimos observar ya que le solicitaban a este sujeto la comisión de un homicidio y esta persona pues en apariencia por los diferentes contactos que tenía en diferentes lugares, específicamente en la parte del Atlántico que es donde ese originario pues tenía esa facilidad para poder reclutar personal para que cometieran los homicidios y nuevamente gatilleros jóvenes, menores de edad que son, es parte de la problemática actual que tenemos y que es bastante evidente. Y otra parte de la problemática actual es también el precio que se le pone, ¿se sabe cuánto cobraba esta banda? Sí lo sabemos, sí lo tenemos documentado, pero preferimos no indicarlo debido a que se podría, digamos, de alguna forma incentivar o motivar que se realice este tipo de acciones. Entonces, nosotros lo que realizamos ahorita es una acción, digamos, contundente en contra de estos grupos y esto nos permite también poder generar acciones sobre este caso. De igual forma, nada más para comentarles, en San Carlos estamos también deteniendo otra banda criminal vinculada con varios casos de droga y también con homicidio. Esto, la detención de siete personas más dos personas más que están pendientes. Estamos hablando de una familia, de una madre y sus dos hijos de apellido Salas, quienes venden droga en la parte norte de esta provincia de Alajuela. Los puntos, digamos, allanados son Santa Rosa, Pocosol, la parte, digamos, del tanque y otros lugares más alrededor de San Carlos que están desarticulando en este momento como otra acción policial. Y se han detenido siete de las nueve personas que buscábamos detener. Es un grupo bastante importante, también vinculados con homicidios. Uno, de hecho, recientemente, el pasado 25 de marzo de este año. Y bueno, es parte de todas las acciones operativas que realiza OIJ para mantener una seguridad en el país y para también combatir directamente el tema del homicidio, que es nuestro interés principal en este momento. Muchas gracias, don Randall Zúñiga, por un tan detallado informe de las acciones que se realizan, entonces, tanto aquí en San José como también en San Carlos, en donde se encuentra nuestro compañero Hernán Barrantes. Entonces, doce allanamientos y al menos ocho detenidos, entre ellos menores de edad, una banda que operaba y organizaba. Entonces, estos sicariatos a esta hora y esperamos darles más desarrollo más adelante. Este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias de Repretel. María Jesús, muchísimas gracias. Llama la atención ese punto, una agencia de sicarios. Vamos a estar pendiente del desarrollo de estos operativos. Y en nuestro tema de la mañana hablamos sobre fuga de agua. Mientras miles de personas se enfrentan cortes o suspensiones en el líquido, por otra parte, solo acá, en el Cantón Central de San José, se pierde el 18% del agua por fugas. Durante el año 2024, el AIA ya reparó más de mil, pero los vecinos insisten en que hay problemas que llevan hasta un año sin resolverse. Para conocer las dificultades que hoy enfrentan miles de vecinos en la capital sin agua, visitamos a Doña Dulce, quien nos hizo llegar el siguiente video. Zapote Centro, costado norte del parque Nicaragua. Hay una fuga de agua que tiene cerca de tres meses y no más de estar agravándose el problema. Son casi las 11 de la mañana y pasa esto. Doña Dulce no puede terminar de lavar los platos porque ya se quedó sin agua. Ay, qué cólera que me da, ya se fue el agua. Voy a tener que ir a comprar para terminar de lavar rastos. Pero el recorrido para comprar el líquido no solo implica un gasto para su bolsillo, sino también un riesgo para su vida. Me quedó una pura rampa, no puedo pasar por ahí. Que nos quitan el agua, no nos avisan en la hora. Nada más la quitan por periodos, digamos en la mañana, a partir de las nueve de la mañana la quitan hasta el mediodía. Luego nos la vuelven a soltar un poquito y luego como a las 2 de la tarde, 3 lo más, ya no tenemos agua hasta las 10, 11. Anoche nos dio casi las media noche esperando que hubiera suficiente agua para poder guardarlo y recoger. Lo que pasa es que yo anoche estaba muy cansada y no recogí. Gracias. Aquí tengo que lidiar con la cruzada porque hay muchos carros que pasan. A veces que no todos tienen la cortesía de dejarle a uno el paso libre. Esto es todos los días, 7 días de la semana. Ya tenemos desde, ¿qué? 3 meses, 4 meses de estar sin agua. Gracias. Dejamos a Doña Dulce hacer sus compras para conocer lo que otros afectados que sin conocer a esta vecina de Zapote se identifican con ella. Tenemos un año aproximadamente con una fuga de la cual hemos estado llamando de 10, 15, 50 veces. Dicen que ya tienen una cuadrilla asignada para venir a hacer el arreglo, cosa que no es así. Aquí desde Guafil de Centro pareciera que hay una naciente de agua a un costado de la panadería Samuelito, allá está el estadio y para que en algunos lugares se desperdicie el agua y en otros hace falta. Doña Dulce ya hizo las compras del agua, pero ahora enfrenta otra situación de volverse hasta su casa con el mismo riesgo que representa. Y repasamos algunas estadísticas brindadas por acueductos y alcantarillados que ocupan y también preocupan sobre ese tema. Vamos a los números porque, bueno, durante este año, los primeros meses, ya acueductos y alcantarillados han reparado 705 fugas de agua. Y para que ustedes tengan una idea sobre la dimensión de este problema, bueno, debido a la cantidad de fugas que hay en estos momentos, se pierde el 18% del agua potable. El costo estimado por las reparaciones hasta el momento ascienda a los 147 millones de colones. Y la edad promedio de la tubería aquí en la capital data de más de 40 años. Eso representa o representó para la GAM un costo de 300 mil dólares en estos primeros cuatro meses en el Cantón Central de San José. Las tuberías, como le decía también, tienen mucho que ver el material y la antigüedad. Tenemos tuberías muy viejas que están en programa de cambiarse. Sin embargo, vamos cambiando de lo que es más urgente a lo que es menos urgente. Tenemos tuberías de hierro galvanizado, en algunos sectores de hierro fundido. Sin embargo, hemos venido cambiando. Las tuberías más viejas en el Cantón Central de San José vienen de 40 años. Siempre los vemos a ellos informando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pero ahora usted también puede informar lo que pasa en su comunidad con la sección Reportero NR. Son cinco pasos sencillos. Grabe con su celular un video de máximo 30 segundos. Usted mismo debe narrar la situación. Mencione dónde ocurre el problema. Grabe el video en posición horizontal. Estamos en Palmares de la Abuela. Bueno, esto no es un huevo, esto es un gratis. Y cinco, envíelo al 8880-5656 de la sección Reportero NR. Y precisamente una fuga de agua en Aguacima de la Abuela amenaza con hacer un enorme hueco en la carretera. El informe en la sección Reportero NR. Anoche nos robaron los brekers aquí en el Tigre de Tarbaca. Está mal puesta la seguridad que nos vinieron a instalar aquí. Pagamos aparte 20 mil colones más el candado que vale otro montón de plata. Y aún así se llevaron los brekers. Este desperdicio de agua potable tiene aproximadamente un mes, dos meses. Es cantidad de agua la que sale todos los días. Esto es en Alajuela, la Aguacima de Alajuela, residencial Prado del Bosque. Una fuga de agua que tiene más de dos meses de estar. Ya hay hundimiento de calle y se ha llamado por lo menos unas diez veces al AIA y cero respuesta, ¿verdad? Con la escasez de agua que hay, me parece un poco ingrato que mucha gente esté sin agua y no se haga nada, ¿verdad? Por arreglar esto. Pueden ver, ya no tenemos nada de agua en Alajuela. Nosotros esperando que ustedes me puedan ayudar con una entrevista o algo para ver si el minado o la municipalidad se preocupan por este lago. Como les había dicho, vea, esto es una sabana, es una aguacima en Alajuela. Una sabana, es un parque hermosísimo. Y en los deportes, Alajuelense tendrá baja santerediano debido al virus estomacal que afectó a la planilla. Siete en punto de la mañana. Muy buenos días. Muchas gracias por informarse con nosotros acá en la 10 matutina de Noticias Rupertel. Bueno, Alejandra, surgen nuevos detalles del caso de la joven madre Kimberly Araya. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Asfixia. Esta es hasta ahora la hipótesis que maneja el OIJ de cómo fue el asesinato de Kimberly Araya Granados, debido a que su cuerpo no presentaba heridas, ni de arma de fuego, ni de puñal, tampoco golpes visibles. La investigación a cargo del OIJ de Heredia en el caso de femicidio logró determinar que la hora de muerte de la joven madre fue entre las 10 y 17 de la noche del jueves 18 de abril y las 10 y 42. Esta hipótesis policial se logra desprender de las entrevistas realizadas tanto al conductor de la plataforma Uber que la llevó hasta su casa, en San Luis de Santo Domingo de Heredia, como por lo dicho a las autoridades por una familiar de la joven. Ella se veía tranquila, muy amable, no parecía que había tomado. Íbamos conversando, seguimos hasta la servidumbre, donde ella me dijo que vivía. No ingresé con el carro, solamente esperé que ella se bajara y comenzó a caminar hacia adentro. Según la aplicación de Uber, esto ocurrió a las 10 y 17 de la noche. Pero a las 10 y 42 de ese mismo día, un familiar de Kimberly recibió un mensaje por la aplicación WhatsApp del celular de la víctima. Le pedía que dejara el candado abierto porque seguro Dave no le abría, ya que estaba con un tipo que estaba tomando y no sabía qué hacer. Para la policía, este mensaje no lo envió Kimberly, sino su esposo, utilizando el celular de ella luego de darle muerte. El supuesto mensaje enviado por la víctima es incoherente en su contenido de cara al contexto temporal, pues se pretende hacer ver que su hermana que todavía no había llegado y que estaba con un sujeto ebrio, cuando la prueba objetiva ya localizaba a la víctima en su propiedad. Otro elemento de prueba que compromete al esposo de Kimberly es que su carro fue captado por la cámara de vigilancia de un vecino saliendo de su casa a las 10 y 46 de la noche de ese jueves, mientras que él manifestó a la policía judicial una versión distinta. Esto también figura en el expediente del caso. Como a las 11 y 40 salió en el carro a buscar a Kimberly, en los alrededores, en la plaza o en el bar Las Juntas, ya que por la zona era muy solo. Salió como 10 minutos porque sus hijos estaban solos. Las cámaras de seguridad del peaje de la Ruta 32 captaron a Pérez Mena pasar por ahí y dirigirse hasta la zona de Ventanas, donde apareció el cuerpo de la mujer el viernes 26 de abril, ocho días después de su desaparición. Para los investigadores todo apunta que el sospechoso esperó que la víctima llegara a la casa a las 10 y 17. Dentro la mató asfixiándola. Tomó su teléfono celular para enviarle un mensaje a su familiar y crear un sospechoso, el supuesto hombre que llegó con ella y estaba ebrio. Posteriormente la montó en la parte trasera de la cabina del vehículo y la llevó hasta el lugar donde las autoridades dieron con su cuerpo. Y la Fiscalía formuló dos acusaciones en contra de 12 personas funcionarias públicas y privadas dentro del caso conocido como Cochinilla. Ahora un juez decidirá si se eleva a juicio. Los fiscales dividieron el caso Cochinilla en dos causas con el fin de agilizar el proceso y porque en este caso ya tenían las pruebas correspondientes. Además imputan hechos distintos, mientras que la principal causa continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas y porque ya contaban con esas pruebas suficientes, es que formalizaron el cargo en contra de 12 imputados. Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos, entre ellos ha sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda. No obstante, el Ministerio Público ha analizado las pruebas que vienen a incorporarse dentro de estas acusaciones y luego de esa valoración y ese análisis concienzudo se ha logrado arribar a la conclusión de que es prueba suficiente, idónea y también contundente para poder sostener estas acusaciones. Las dos acusaciones incluidas en este caso corresponden a dos hechos específicos. El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI, pues según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada. La segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís. Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos. Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dádivas entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados. Esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos para estas empresas, tanto en temas presupuestarios como también en el pago agilizado de facturación. Los acusados en estos casos son Carlos Cerda Saraya, dueño de MECO, Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís y seis empleados de estas empresas, además de cuatro funcionarios del Conaví. Y un guarda privado siguió a un hombre por presuntamente robar dentro de un supermercado y lo terminaron vapuleando entre cuatro. La compañía lo confirmó a Noticias Repretel, que presentaron la denuncia contra los agresores. La agresión se grabó desde un autobús. Ocurrió en Concepción de Alajuelita. Noticias Repretel indagó sobre la agresión y conoció que los hechos ocurrieron luego de un presunto robo. El vigilante de seguridad de un supermercado siguió a un hombre luego de salir del local con artículos robados. Y al abordarlo sucedió que lo comenzaron a golpear entre los cuatro. La policía municipal de Alajuelita conoció la situación tiempo después, ya que no se alertó durante la agresión. Todo tipo de hecho violento es muy lamentable. Y máximo en estos tipos, digamos, como se ve en el video, donde hay una desproporción totalmente verificable, está este oficial contra tres, cuatro sujetos que agreden directamente, que se ve que hay un ánimo de dejarlo a él, digamos que tirado o bien golpeado, es muy lamentable. Sí lo que pasa es que este tipo de oficial para nosotros es una herramienta, tanto para las policías municipales como para la fuerza pública. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen el primer llamado de auxilio. El vigilante privado es un auxiliar de las autoridades, incluso quien vela por seguridad y protección en el recinto. ...de respeto hacia la autoridad, ya sea una autoridad pública o una autoridad privada, porque el oficial de seguridad tiene cierta investidura por parte del gobierno para ejercer las labores de seguridad privada. En general hay cierta apatía, hacer respetar las leyes, y es precisamente una pérdida de valores a nivel social. No pasa solamente con la seguridad privada, pasa también con la seguridad pública, en donde muchas veces el ciudadano se siente más empoderado. Las agresiones por parte de personas hacia las autoridades no son nuevas. Este hecho ocurrió en Manzanillo de Punta Arenas tiempo atrás, donde apedrearon una patrulla. ¡Jálelo! 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 ¡Jálelo que no se les lleva! ¡Jálelo! ¡Jálelo! O bien a estos oficiales, los amenazaron de muerte al momento de un cumplimiento. La agresión contra el oficial se dio en las afueras de un supermercado de orientales, en donde el 25 de marzo anterior, sicarios arremetieron contra una persona en las afueras del establecimiento, justo cuando iban clientes ingresando al local. El vigilante de seguridad es de la empresa K9. La compañía le confirmó a Noticias Repretel que presentarán la denuncia contra los cuatro agresores. Vamos ahora con detalles en vivo, porque en este momento están desarticulando una aparente agencia de sicarios que reclutaba personas muy jóvenes en nuestro país. Los detalles con nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Adelante. Hola Roberto, muy buenos días. Así como usted lo menciona, es un caso muy particular. No estamos hablando de una agencia de modelaje, por ejemplo, o una agencia de viajes, sino una agencia que reclutaba a personas para que cometieran sicariato. De hecho, se les vincula específicamente con cuatro homicidios ocurridos entre junio y agosto del 2021. Pero específicamente en las diligencias que realizan hoy, se habla de doce allanamientos en diferentes puntos de la capital, como es Alajuelita, San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en el distrito Merced y Sabana Norte también. Y también preliminarmente se habla de ocho detenidos. Pero como les indicábamos, es un caso muy particular. Se habla de una agencia de sicariato y me acompaña el fiscal general, don Carlo Díaz. Y mi primera pregunta sería, ¿es normal la primera vez que se maneja un caso de este tipo? Y si sí, ¿cómo lo van a proceder a manejar? No, no es el primer caso, pero sí es un caso bastante particular. Porque, bueno, no es la normalidad que se ejecuten este tipo de casos en donde otras personas contratan precisamente a un grupo criminal para ejecutar los homicidios. Son prácticamente un grupo de jóvenes, como todo en este tipo de actividades, que se dedican a realizar estos homicidios por encargo. ¿Cómo se maneja la situación con aquellas personas que ya estaban en estos centros penales, don Carlo? Bueno, es lo mismo, se les sigue una causa penal. En este caso, también por homicidio se les investiga y va a tener que afrontar un nuevo proceso penal también por estos hechos. El cabecilla, de hecho, se habla de descontaba a ocho años. ¿Cuánto más podría extenderse esta pena? Bueno, va a depender del resultado, del proceso, del juicio, eventualmente. Y esa pena la tendría que descontar independientemente de la que ya está descontando. ¿Qué indicios buscan específicamente en el allanamiento de hoy? ¿Qué pruebas? Bueno, generalmente buscamos cualquier tipo de elemento probatorio que nos relacione a las personas que están involucradas con los hechos delictivos, por ejemplo, teléfonos celulares o cualquier otro tipo de evidencia que relacione a estas personas, como las mismas ropas que portaban el día de los hechos, eventualmente. Muchísimas gracias, don Carlo. Escuchábamos entonces al fiscal general, don Carlo Díaz, con algunos de los detalles en cómo se va a proceder ahora que se tiene a estas personas detenidas. Se habla, como les indicábamos, preliminarmente de ocho, entre ellos menores de edad, también personas que ya estaban en algunos centros penales, pero nos mantendremos aquí muy de cerca para poder brindarles más actualizaciones de este caso a este momento. Y desde Atillo 2, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticia de Reprete. Muchísimas gracias por este reporte. A propósito de este tema, durante las últimas horas se registraron cinco homicidios que aumentan el número de personas fallecidas a los 287. Eso sí, hay que destacar que en comparación con el mismo año ha habido una importante baja en el número de casos. Durante el último mes ha habido una importante desaceleración en la cantidad de homicidios que se estaban registrando, pues al importante número de cinco crímenes durante el fin de semana pasado. El país registra en lo que llevamos del año 287, nueve menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando ya se registraban 296. El mes de abril es el que muestra claramente la tendencia a la baja en homicidios, pues a la fecha se registran 55, un número muy alto, pero que queda corto ante los 84 registrados en el mismo periodo del año 2023. Por provincia de Costa Rica registra en San José 72 crímenes, Limón 64, Punta Arenas 55, Alajuela 34, Cartago 29, Guanacaste 22 y Heredia 11. Con estos datos, solo Cartago y Punta Arenas están registrando mayor cantidad de homicidios que el año anterior. Los expertos han señalado que es necesario aumentar la inversión en seguridad para que esos números sigan a la baja. La solución está en dotar de recursos al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fuerza Pública, al OIJ. No veo por qué se le niegan recursos a las fuerzas de policía de este país y eso no es suficiente. También un montón de políticas públicas complementarias que tampoco se están dando en materia de educación, en materia de salud pública, en la atención de todos los problemas sociales, pero esto hay que enfrentarlo. Al igual que el año anterior, los ajustes de cuentas son los que provocan una amplia mayoría de homicidios en el país y el arma de fuego sigue siendo el principal método para provocar la muerte, pues este año ya 220 personas han fallecido a balazos. Nos vamos a carretera. Iniciamos con esta bonita imagen que corresponde al occidente, frente al cruce del aeropuerto Juan Santamaría. Tránsito fluido, buen viaje a todos los conductores. Y pasamos también a la siguiente cámara y corresponde al cruce conocido como De Los Figueres. Bastante movimiento vehicular para los conductores que vienen en este momento desde Cartago y se dirigen hacia el sector de San Pedro. De hecho, un camión llevaba la puerta trasera abierta. ¡Qué peligro! Bueno, tienen ahora la imagen en vivo del ingreso de los vehículos al centro de la capital. Sí, ya se observa una cantidad más grande de conductores intentando abrirse paso allí por Paseo Colón. Siete con quince minutos de la mañana. Vean ustedes lo que sucede en estos momentos en el tránsito, en la Valencia específicamente. Bueno, bastante congestionado este punto que es clave y justamente en estos momentos estamos ya en la hora pico y se empieza a llenar mucho de vehículos que van saliendo desde la provincia de Las Flores. En las inmediaciones de Radio Monumental también ya empieza a haber bastante movimiento vehicular, sobre todo desde la autopista General Cañas. Y ahora nos vamos hacia La Uruca. Bueno, una mañana que empieza a calentar y también en el tránsito, pero no así en este punto. Así que aproveche por si tiene que salir de su casa en los próximos minutos. Y nos quedamos en carretera porque en el Ministerio de Obras Públicas y de Transportes ya está la propuesta sobre la ampliación de la carretera a San Ramón. Esta semana es clave para evaluar los costos del proyecto y también el peaje. Esta semana es clave para que los vecinos de San Ramón y un país entero conozcan la estrategia para la ampliación de la Ruta 1. Las empresas consultoras internacionales Cali Mayor y UG21 plantearon una propuesta que abarque el costo definitivo de la obra y del peaje que tendrían que pagar los conductores. Tuvimos una reunión con la firma consultora que fue contratada por el BESI para toda la reingeniería del proyecto San José-San Ramón. Ya nos presentaron el anteproyecto, nos presentaron tarifas, toda la estructuración. Vamos a revisarlo en el Ministerio, pero muy probablemente en los próximos días ya saldremos a informarle a todos los costarricenses, cómo va a ser el nuevo proyecto, cuánto van a costar los peajes, el alcance. Estos trabajos llevan un atraso de más de 30 años y hasta ahora la ejecución de estos proyectos será posible luego de que la Contraloría General de la República dejara sin efecto las disposiciones emitidas en noviembre del 2022 al comprobar los avances que ha realizado el Ministerio en la etapa de preinversión de dichas obras. Con esto el Gobierno de la República se compromete con los vecinos de Occidente de llevar adelante los procesos de licitación e iniciar la construcción en el primer semestre del 2025. Se intervendrán las intersecciones del Coyol, Naranjo, Grecia y San Ramón con pasos de hasta tres niveles. Nosotros habíamos visto con muy buenos ojos todo lo que eran las hobbies, que llaman las obras impostergables, que eran proyectos puntuales a lo largo de la ampliación de la Ruta 1 que se iban realizando mientras ya se iniciaba todo el proceso de ampliación general desde San José hasta San Ramón. Este tipo de proyectos son estratégicos para el sector productivo, son estratégicos para la movilidad de las personas y por eso es importante no solo continuar con las obras que se manejan actualmente, sino que además darles una solución completa al proyecto. A más tardar el 10 de junio saldrían los cuatro carteles de licitación para la intervención de las OVIS. Y están vigilando dos volcanes que se han mantenido muy activos durante ya las últimas semanas. Se trata del volcán Rincón de la Vieja y también, Roberto, el volcán Poás. El Rincón de la Vieja es en este momento el volcán más activo en nuestro territorio. Tanto así que los expertos mantienen un cuidadoso monitoreo por la posibilidad de una erupción. La energía sismica aumenta, aumenta de manera muy rápida, de manera exponencial. Entonces nos llamó mucho la atención porque con este tipo de tendencia podríamos esperar un cambio muy rápido y no sabemos qué tipo de cambio sería, pero posiblemente negativo en términos de lucha. La magnitud y el alcance de esta posible erupción es imposible de saber en este momento. ¿Qué se sabe de esta posibilidad? ¿Qué se puede esperar si se diera esta situación? La erupción es obviamente el evento mayor que se puede esperar. ¿Qué tipo de erupción sería? No tenemos claridad porque hay otro parámetro que es nuevo, que por ejemplo no llovió mucho, estamos al fin de la época seca y hay muy poco lago, muy poco agua se evoca en este momento. Entonces las erupciones de Rincón de la Vieja normalmente emiten un montón de agua que generan la Ares o que en este caso no sabemos si tendría el potencial de celo X. Paralelamente, el POAS registra también actividad, así como además emisión de ceniza. Reportemos un poco de ceniza ahorita, otra vez este fin de semana, posiblemente hoy, porque el agua empieza a entrar al volcán y hace una interacción y entonces de otra vez tenemos un poco de fracturación, emisión de ceniza. Podrían ocurrir también erupciones, freáticas, sin aviso previo. Desde el Opsicor y mantienen un cuidadoso monitoreo, pues la actividad sísmica incrementa e incluso les preocupa. Y solo tres de cada diez costarricenses conocen sobre la Isla del Coco, así lo revela una encuesta de la Universidad Nacional. Aunque es la isla más reconocida de Costa Rica, a muchos se les olvida o no saben que existe. ¿Isla Calero? ¿Cuál otra? ¿Isla Chira? ¿Alguna otra? En Abarre Colorado hay una isla que le llaman... Ay, es que no me acuerdo el nombre de esa isla, pero yo sé que en Abarre Colorado hay dos islas. Otra isla, otra isla, no, no me acuerdo ahorita. ¿La isla del Coco? La isla de Chira y la isla de San Lucas. Solo tres de cada diez chicos acordaron de la isla del Coco cuando el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional les preguntó por las islas de Costa Rica. Es la del Coco y Tortuguero. La isla Chira, la isla Pájaros y la isla del Coco. El 27% de los encuestados respondió la isla del Coco. Un 15% de las personas respondieron isla San Lucas e isla Chira. Un 10% isla Tortuga y un 8% isla Venado. La mitad de los encuestados considera que las islas deben ser territorios dedicados a la conservación. Tres de cada diez apoyan el desarrollo turístico rural y uno de cada diez apoyan los megaproyectos turísticos. Hicimos un estudio que pretendía conocer la percepción de la población en Costa Rica sobre las condiciones de vida en las islas pobladas de nuestro territorio. La isla del Coco se localiza a 532 kilómetros de la costa. Pertenece al Cantón Central de Punta Arenas, desde donde se tarda 36 horas en bote para poder llegar. A pesar de ser una isla deshabitada, en ella se encuentran guardaparques, biólogos e investigadores las 24 horas del día. Esta isla volcánica fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco gracias a su biodiversidad. Y dos mujeres son víctimas de violencia doméstica cada hora en el país. El INAMO pide a las mujeres solicitar ayuda y que busquen salir de esa relación. 15.800 casos por violencia doméstica fueron atendidos por fuerza pública en cuestión de 12 meses. Esto equivale a dos casos por hora en donde la vida de las mujeres está comprometida dentro de su propio hogar. Ya no puede andar solo en la calle, en ningún lado en sí. Porque vea todo lo que está sucediendo. Vea todo lo que sucede todos los días. La gente dice que los valores se perdieron, los valores no se han perdido, los valores están. Lo que pasa es que a la gente ya casi no le importa. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en nuestros hogares, enseñar a nuestros hijos el respeto hacia los demás, el respeto hacia la vida. Estos temas demandan una gran complejidad, porque muchas veces después de la intervención de la fuerza pública, nos vemos en el desamparo de que vecinos que son testigos del hecho, no quieren acreditar en esa condición de testigos lo que ellos ven y observan. En el Patronato Nacional de la Infancia se atienden 30 llamadas diarias. De parte de mujeres que denuncian que sufren algún conflicto familiar, la presidenta Alinamo hace un llamado a las víctimas del Instituto Nacional de la Mujer para que pidan ayuda. Esta cultura de violencia y proveer los servicios a las mujeres que están atrapadas en este tipo y necesitan salir. Oímos en las noticias que ya Kimberly quería salir de esa relación, pero no es fácil. Salir de un círculo de violencia cuando hay niños, cuando hay que buscar un trabajo, cuando hay un contexto que a veces no es muy comprensivo, es difícil y la institucionalidad tiene este reto. La violencia doméstica es cualquier situación de maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial. Las víctimas en las relaciones de pareja pueden solicitar medidas de protección ante los juzgados de violencia doméstica. Regresamos ahora con más detalles en vivo porque, bueno, hay más allanamientos. Esta mañana nuestro compañero Hernán Barrantes se trasladó a otro punto de San Carlos. Se trata de Pital, que esta mañana también es escenario de acción de la policía. Hernán, usted nos cuenta lo que está pasando a esta hora. Roberto, muy buenos días. Son dos acciones muy importantes que está realizando tanto el Organismo de Investigación Judicial como la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública y que están relacionados entre sí. El Organismo de Investigación Judicial está realizando trabajos para detener a una organización que es rival de la que está deteniendo en este momento también la Policía de Control de Drogas. Para ampliarnos detalles, se encuentra con nosotros el Viceministro de Seguridad Pública, don Manuel Jiménez. Don Manuel, muy buenos días. Sobre el trabajo que están realizando ustedes y la vinculación que tiene con el trabajo que realiza el Organismo de Investigación Judicial también acá en San Carlos. Sí, gracias. Buenos días. La Policía de Control de Drogas está realizando un importante trabajo hoy aquí en San Carlos. Son dos organizaciones que tienen rencillas entre sí. Una organización destacada principalmente aquí en el sector de Santa Elena, la otra en el sector del Zaino de Pital de San Carlos. Pero ambas organizaciones están luchando por tener el control del territorio. A partir de eso es que se generan algunos hechos de violencia, específicamente un homicidio, que es el que está vinculado a la investigación que está realizando el Organismo de Investigación Judicial y por eso hemos decidido realizar un trabajo conjunto. La Policía de Control de Drogas con la perspectiva de narcotráfico y la vinculación que tiene al narcotráfico estas dos organizaciones y el Organismo de Investigación Judicial desde su especialidad en el tema de homicidios. Don Manuel, en este momento OIJ confirma la detención de seis personas, o de ocho personas ya a esta hora relacionadas con esta organización por tráfico de drogas y este homicidio. Mientras que ustedes ya tienen un total de ocho personas, dos de ellas vinculadas con el caso que está trabajando OIJ y seis más relacionadas con esta otra organización. Tal vez que nos cuente ese panorama en el caso de ustedes. Sí, efectivamente. Esta mañana hemos realizado siete allanamientos en diferentes inmuebles distribuidos en Santa Elena y también en El Saíno, en Pital de San Carlos. Hemos logrado la detención de ocho personas relacionadas con temas de narcotráfico. Dos personas están vinculadas a la organización de alias Popeye y las otras relacionadas a una señora de apellido Fonseca. Evidentemente tenemos las personas detenidas, hemos encontrado dinero en efectivo, hemos encontrado también dosis de crack, de marihuana, dispuestas para la venta a consumidores finales también. Ahora, se trata de dos grupos muy violentos y en el caso de la organización liderada por Popeye se nos habla que es una célula de Alejandro Arias, monje alias El Diablo, que es el que estaba tratando o está tratando de dominar esta zona. Efectivamente son organizaciones que han trascendido a la normalidad de la venta de estupefacientes. Como le digo, han llegado incluso a atentar contra los miembros de las organizaciones, han habido atentados entre sí y al menos una persona resultó fallecida producto de estos hechos de violencia. Casualmente es lo que estamos tratando con la Policía de Control de Drogas, de tener control de estas organizaciones, de llevarle tranquilidad al pueblo de Costa Rica y que comunidades rurales como estas no se vean afectadas por el flagelo de las drogas. Perfecto. Palabras de don Manuel Jiménez, viceministro de Seguridad Pública, quien nos daba detalles sobre el trabajo que realiza la Policía de Control de Drogas acá en el sector del hospital, que está relacionado con el trabajo que realiza el organismo de investigación judicial en el sector de Pocosol, Cutris y Muelle. En este caso, los detenidos por el OIJ ya se confirman como un hombre de apellido Salas Rojas, de 32 años, quien fue detenido en el sector de Pital, acá en vía pública hace pocos minutos. Luego, el líder de la organización alias Popeye, quien fue detenido en su vivienda, que es el operativo que se estaba desarrollando en el sector de Muelle, así como su mamá, quien es de apellidos Rojas Rojas, de 54 años, así como la compañera, una mujer también de apellido Araya Salas, de 41 años, todos ellos dedicados a lo que es la venta y distribución. También se detuvo a un hombre de apellidos Dolmos Pérez, de 22 años, su hermana, también de los mismos apellidos, quien es la compañera sentimental de Popeye, el líder de esta organización que desmantela el OIJ, y que se dedicaba a lo que es la administración de los dineros procedentes de la venta de drogas. Además, se detuvo a dos hombres de apellidos Salas Rodríguez, de 25 años, y Aguirre Navas, conocido como Pacheco, y un joven menor de edad, de apellidos López Jiménez, quien fue capturado en el sector de los chiles. A ellos se suman las detenciones, que ya confirma la Policía de Control de Drogas. Estaremos ampliando nuestras próximas ediciones, desde Pital, en San Carlos, Hernán Barrantes, Noticias Repetir. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Y la vacuna actualizada para este 2024 contra la COVID-19 llega esta semana a los establecimientos de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social. La dosis conocida como unovalente es recomendada para niños y adultos con esquemas incompletos. La caja adquirió 105 mil vacunas. Y la instalación de varias vigas en el sector del Paso Elevado, en Atillo, provocará el cierre de toda esta vía durante la noche y toda esta semana. Recuerde, son solamente las marginales. La maquinaria que trabaja en estructura colocará 20 soportes y por eso no habrá paso de 8 de la noche a 5 de la mañana. Los cierres van a durar hasta el próximo domingo. Y la Municipalidad de Desamparados nos alerta por diferentes intentos de fraude que se están llevando a cabo utilizando el nombre de esta institución. Los mismos son generados por llamadas telefónicas, mensajes de texto o bien correos electrónicos, los cuales consisten en solicitudes de ingreso a enlaces para realizar la declaración de bienes inmuebles, declaración de patentes, trámites de uso de suelo, entre otros servicios. En caso de ser contactados por alguno de esos medios, ellos recomiendan cortar la llamada lo más pronto posible, no facilitar información sensible y no realizar depósitos de dinero. Y la diputada Gloria Navas se declaró independiente, esto tras la solicitud que le hizo el Comité Político del Partido Nueva República, liderado por Fabricio Alvarado. La agrupación le manifestó a Navas que renunciara a su curul o realizara una disculpa pública de lo señalado en una conferencia días atrás por la visita a un privado de libertad en una cárcel de Alajuela. Ante esto, la congresista declinó y asegura que seguirá impulsando proyectos siendo independiente. Ya presenté el papel aquí en la presidencia de la Asamblea Legislativa solicitando el cambio. Quiero dejar de ser parte de Nueva República y ser una diputada independiente al servicio de los intereses del país. Renunciar a la curul legislativa por cuanto no ha cumplido con los compromisos adquiridos por ella y por todos los candidatos de nuestra agrupación política al aceptar la nominación para la que fueron propuestos. Corresponde, por ética, ceder dicha curul para que la ocupe alguien que sí esté dispuesto a representar los valores, principios y posiciones partidarias. Y dos diputados de la unidad anunciaron el respaldo a Rodrigo Arias para seguir liderando el Congreso. Estos votos llevarían al legislador a su tercer periodo como presidente de la Asamblea. La carrera por la presidencia del directorio del Congreso inició el 4 de marzo cuando el liberacionista Rodrigo Arias junto a su fracción presentaron su nombre. El 9 de abril aparece Horacio Alvarado de la Unidad Social Cristiana para ser el contrincante de Arias y Gilbert Jiménez se sale del acuerdo. El 16 de abril el social cristiano parece tener fuerza al contabilizar 28 posibles votos pero lo ocurrido con el presidente Chávez en Limón cambió todo y hasta este 29 de abril Arias contabiliza 30 votos con el apoyo de dos social cristianos y Gilbert Jiménez. Social cristianos sí amamos nuestro partido estamos en nuestro partido soy humanista por convicción y por formación y como me dijo también una compañera diputada no hay nadie más en esa fracción legislativa que ame más a este partido que el diputado García. Y a hoy entiendo y comprendo que él tendría o tiene ya los votos para su reelección siendo así uno tiene que ser de palabra y si yo había dicho que si él obtenía los votos yo le doy mi voto entonces le daría el voto. En el liberal analizan el escenario de Alvarado. Creciera que ese esfuerzo ya no no va a rendir frutos sin embargo la fracción nuestra tiene muchas cosas que analizar a nosotros lo que nos interesa es que haya un cambio aquí en la asamblea legislativa que se desperdicie menos tiempo. Sin embargo será hasta este primero de mayo que se defina la composición del directorio. Y a propósito del día del trabajo hay un dato que llama mucho la atención escuche bien en el país hay 394 mil microempresas Roberto y su papel realmente es súper importante generan productos súper innovadores pero sobre todo también y es clave empleo para miles de familias. Los garbantes se convirtieron en la inspiración para que Valeria creara un innovador negocio con 23 años esta ingeniera de alimentos de la Universidad de Costa Rica ya tiene una empresa junto a su mamá. En realidad fue como una necesidad mía a mí siempre me gusta mucho lo que son productos con un enfoque más saludable y me pasaba mucho que cuando iba a una nutricionista me mandaban por ejemplo solamente yogurt o unos shakes hacen chips con garbanzos barras de proteína galletas y hasta garbanzos cubiertos de chocolate todo es horneado con poca grasa y alto en proteína desde ese mi enfoque es innovar dar nuevas opciones de no quedarnos con lo tradicional ya venden en mercaditos y por internet espero que próximamente no será solamente este emprendimiento sino que esta planta se haga mucho más grande y poder de igual forma contratar a más personas y dar este empleo a nivel nacional el deseo de innovar motiva nuevos emprendimientos cada año según el instituto nacional de estadística y censos en el país hay 394 mil microempresas la mayoría en el sector servicios industria y comercio generan más de 500 mil empleos las primas innovadoras son propensas a crear nuevas fuentes de empleo puesto que están en esta constante evolución que les permite desarrollar nuevos productos o servicios lo que desemboca en la generación de nuevas oportunidades laborales aumentar el ingreso familiar ser sus propios jefes o aprovechar las oportunidades y dar vida a nuevas ideas motivan a muchos a innovar y crear nuevos emprendimientos que les permiten que les permiten y dar vida Gracias.